Buenas tardes, Televisión Abierta. Lo primero que necesitamos es nuestro guardapolvo, nuestro barbijo para que no nos intoxiquemos y nuestros guantes para manipular los materiales. Lo primero que necesitamos es manteca o grasa para elaborar el jabón. Luego es la sosa cáustica que ayuda a diluir la grasa y el agua. Esos son los materiales. Bueno, hola, Televisión Abierta. Bueno, aquí estamos deserviendo la grasa y aquí también deserviendo la agua. A continuación vamos a proceder a lo que es mezclar la sosa cáustica en lo que es el agua caliente, para que se vaya diluyendo toda la sosa cáustica. Vamos a pedir, por favor, que vayan echando la grasa poco a poco, ¿ya? Y van a ir moviendo, siempre moviendo en una sola dirección. En este caso tenemos el jabón nogalito que nuestros alumnos de esta unidad educativa producieron en el marco de la ley Avelino-Signal. ¡Gracias!